Que Lloras Por Él Que Lloras Por Él Que Lloras Por Él He escuchado rumores que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa He escuchado rumores que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa Es Que No Vale La Pena Llorar Porque No Te Valora Tú Lo Das Todo Por Él Pero Él Solamente Lo Ignora Y Lloras Porque Todavía Lo Quieres Pero De Que Sirve Estar Con Alguien Que Solo Te Hiere Tú Desde El Príncipe Pusiste De Tu Parte Así Que No Busques Donde No Hay Razones Para Culparte Y Aparte Él No Te Merece Pues No Le Importa Verte Llorar O Eso Parece Tú Siempre Fuiste La Que Luchó Por Él Y Que A Pesar De Lo Malo Siempre Supiste Ser Fiel Pero Él En Cambio Solo Demuestra Lo Contrario No Valora Nada De Lo Que Hacías Por Él A Diario Y Ya No Lloras Más Lo Tienes Que Olvidar Sé Que Esto No Es Nada Fácil Pero Te Podrás Pues De Nada Sirve Estar Con Quien No Te Ama Tú Siempre Luchas Por Él Mientras Él Solo Escucha Escuché A Dos Rumores Que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Llores Mi Princesa No Llores Mi Princesa Escuché A Dos Rumores Que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Llores Mi Princesa No Llores Mi Princesa No Llores Más No Llores Más Vales Más De Lo Que Piensas Dónde Ha Quedado Tu Sonrisas Se Escondió Princesa Sé Que Puedo Ser Muy Duro Con Cada Palabra Pero De Tan Solo El Pensarlo Me Llenó De Rabia ¿Cómo Puedes Ser Tan Tonto De No Valorarte? Está Mal De La Cabeza Estúpido Arrogante No Estás Sola Yo Por Ti Me Pongo Hasta Los Guantes No Lo Justifiques Es Quítate La Venda Quiero Ayudarte Sé Que Duele He Pasado Ya Por Eso Recuerdas Estuviste Aconsejándome Por Textos Sin Pretextos Quien Te Hace Daño No Te Ama El Amor Va Más Allá No Solo En La Cama Sal Camina Piensa En El Futuro Y Las Cosas Si Hoy Te Trata Así Y Mañana Que Será Su Esposa ¿Cómo Va A Tratarte? ¿Cómo Va A Cuidarte? Si Tu Vales Mucho Y Él No Sabe Valorar He Escuchado Rumores Que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa He Escuchado Rumores Que Lloras Por Él Y Que No Te Trata Bien No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa No Lloras Mi Princesa